El mes de María en Tierra Santa reunió a la comunidad local en los principales santuarios dedicados a la Virgen María. El Papa Francisco había invitado a todos los católicos a rezar el rosario durante todo el mes de mayo en los santuarios marianos del mundo para pedir la intercesión de la Virgen para poner fin a la pandemia y por la paz en Tierra Santa. Uno de los primeros santuarios que se adhirió fue la Basílica de Nazaret. Rezaron desde la Gruta de la Anunciación lugar del anuncio del Arcángel Gabriela María. Una iniciativa la del Santo Padre en la que participó todo el mundo. En primer lugar creo que tenemos el deber de dar gracias al Santo Padre, a toda la Iglesia por esta unidad de oración y de solidaridad que hemos recibido de tantas maneras, de tantas iglesias, incluso de manera muy concreta. Creo mucho en la fuerza de la oración. Si hay algo que nos une a todos es el amor a la Madre. Donde está la Madre está el hogar, está la familia, hay unidad. Es la mejor manera para mirar adelante con esperanza. En Jerusalén el mes de mayo concluyó con la procesión de la parroquia latina que se reunió por las calles de la ciudad vieja para honrar a la Virgen. En un primer momento todos los fieles se encontraron en la Iglesia Parroquial de San Salvador para participar en la Santa Misa celebrada por Fray Amjad Sabara con la presencia de Monseñor Pier Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Jacinto Marcuzzo y Monseñor Camal Batish. A continuación la tradicional procesión por las calles de la ciudad vieja presidida por el patriarca y con la participación de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, la comunidad del patriarcado latino y de los franciscanos y una calurosa participación de la comunidad cristiana local. Por las calles muchas manifestaciones de afecto y peticiones de intercesión a la Virgen María. Cada uno expresa la fe según su corazón, como esta señora que se sienta junto a una pequeña imagen de la Virgen y reza por la paz. Pido a la Virgen María que interceda por nosotros, por Jerusalén y por nuestros hijos. Es un momento muy importante. Toda la comunidad de Jerusalén participa en esta procesión. Nuestra esperanza, nuestra oración es quedarnos aquí. Que la Virgen nos ayude, que la Virgen esté con nosotros. Había también grupos de estudiantes de las escuelas de las hermanas del Rosario y de San José. La procesión se detuvo en el patio del Collège des Frères. El icono de la Virgen, llevado para la veneración de todos, continuó su camino hasta llegar a la concatedral del patriarcado latino, donde tuvo lugar una oración común. La procesión hizo a continuación el camino inverso, hasta el patio del convento de San Salvador, donde tuvo lugar la bendición final. El Señor. La Virgen. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Gracias.